¡Hola! Soy Sara y este es Sanders y este es nuestro chalet. ¡Vamos! Esta área de aquí es donde empiezo la mayor parte de mis días y la he creado para que sea el pequeño lugar de trabajo perfecto para mí. Así como un lugar para hacer algunas obras de arte. Así que la mayoría de las mañanas me levanto, preparo un poco de café y, por lo general, me siento justo aquí y soy muy afortunada y puedo administrar mi negocio solo desde mi iPad aquí. Así que es un iPad habilitado para celular y mientras tenga servicio puedo trabajar en casi cualquier lugar. Así que inicialmente este lugar tenía una mesa que venía con el chalet y la saqué para poder hacer más espacio para Sanders porque es un poco grande y pensé que podría querer más espacio para acostarse y extenderse. Pero luego, como he estado trabajando aquí y quería tener algo de espacio para hacer algunas obras de arte, decidí comprar esta mesa recientemente y es como una mesa de madera real, por lo que es genial, pero en realidad se pliega con las patas. Así que cuando me muevo, todo lo que tengo que hacer es simplemente tirarla en la cama y viajar así es realmente fácil. Todavía no he retapizado, tal vez en algún momento lo haré, pero todo lo que hice hasta ahora fue conseguir estas mantas mexicanas para cubrir esta tela azul fea en los cojines de los asientos. Así que debajo de los bancos guardo cosas que no uso con mucha frecuencia. Así que tengo mis zapatos y mis botas, mi ropa de invierno y mis chaquetas. Así que es bueno tenerlos por si acaso, pero realmente no los he necesitado recientemente. Aquí tengo mi Panel solar. Solo lo cuelgo En el mango en el exterior y eso es lo que uso para cargar mi Goal Zero y mi iPad y mi iPhone y mis luces. Tengo mi colchoneta de yoga y mi remo. Estoy acampando en el lago Mead en este momento, así que he estado practicando paddle surf, así que eso es justo por allí. Me gusta poner la colchoneta de yoga justo enfrente del chalet y tengo una aplicación que uso para mis entrenamientos de fuerza. Así que ha sido realmente increíble simplemente hacer mis ejercicios en mi colchoneta de yoga frente al chalet y tengo mi rodillo de espuma, mi mochila para correr. Entonces, solo todas las cosas que necesito para estar activa y, ya sabes, realmente disfrutar de los senderos y todo alrededor de donde estaciono. Sí, quiero decir que es realmente increíble. Todo realmente encaja. Solo entre esos y luego te mostraré el almacenamiento debajo de la cama. Pero estas dos áreas definitivamente contienen una cantidad sorprendente de cosas. Y luego. Tengo algo así como mi canasta de materiales de arte, por lo que esta área está totalmente preparada para hacer mi trabajo. Ser creativa y hacer algunas obras de arte y luego simplemente almacenar cosas que no necesariamente necesito de forma regular, ya sabes, día a día. En realidad, nunca antes había estado en una caravana emergente con marco en forma de A, pero cuando estaba buscando una, vi una en Craigslist y realmente no estaba familiarizada con ellas, pero me enamoré por completo de su forma. Investigué un poco y me di cuenta de que era super liviana, como 1.100 libras, por lo que en realidad puedo moverla con mi Subaru Forester. Y eso es realmente bueno porque entonces puedo hacer que el auto de cuatro ruedas básicamente lo lleve a cualquier parte y luego lo remolque con eso. Así que he estado viviendo en él durante unos ocho meses, cinco de esos meses todavía solo en Bend y yo vivía en el Forester y luego comencé a viajar hace unos tres meses y esta ha sido realmente la configuración perfecta para que yo esté en el camino. Por lo general, paso unas pocas horas por la mañana trabajando en esa área y luego salgo a correr y luego voy a mi cocina. Y aquí es donde hago mi almuerzo y cocino mi cena. Así que tengo una estufa de propano aquí, dos quemadores, una estufa de propano y luego un refrigerador de propano. Y es realmente sorprendentemente grande. Lo mantengo bastante abastecido con carne y verduras y todas las cosas buenas. Guardo mis utensilios de cocina debajo de la cama. De hecho, solo tengo una sartén y cocino todas mis comidas en ella. Tenemos el agua. El chalet en realidad tiene un tanque de agua que podría llenar. Ni siquiera sé qué tan grande es, pero no lo sé. Simplemente me parece más fácil mantener el agua en mi coche. Mantengo un envase de siete galones en mi auto y luego tengo mi pequeño envase aquí y solo opero entre los dos. Por lo general, ya sabes, estoy acampado en lugares que están lo suficientemente cerca de la ciudad. Así que no es problema ir a la ciudad y conseguir un poco de agua, un poco de propano. Entonces, como para el refrigerador y la estufa, generalmente un tanque de propano dura todo un mes. Así que tengo dos tanques. Así que todo me dura bastante tiempo. El agua tengo que llenarla más a menudo, especialmente con Sanders. Es un perro grande y bebe mucha agua. Así que a menos que acampemos en un lago como este, donde hay una fuente de agua. Definitivamente consume mucho del agua. Por lo general, me gusta comprar algunos comestibles que realmente me gustan las verduras frescas y recoger el agua. Iré a la ciudad probablemente como cada pocos días, simplemente verifico el reabastecimiento y obtengo lo que necesito. Así que esto es como mi mesita de noche y siempre tengo una gran pila de libros, soy mala leyendo, siempre estoy leyendo como 15 libros en un momento dado y tengo mi diario. Estuve sacando tiempo cada mañana para escribir un poco en mi diario. Tengo mi Goal Zero, que tiene muy poca carga en este momento. Salí a correr, a una fuente termal hoy y luego pasé un rato en la ciudad. Así que me perdí la hora de más luz del sol, porque el sol básicamente se esconde detrás de la roca, sale por unas horas y luego se va detrás de otra roca. Entonces, tengo que tener mi panel solar colgado en el momento adecuado y no estuve para eso. Entonces estaremos al 20%. Está bien. Puede que no tenga luces esta noche, pero no me importa. Tengo mi altavoz Bluetooth. Escucho mucha música porque normalmente es bastante tranquilo y es agradable tener música mientras trabajo. En mis cajones tengo de todo. Mis suplementos y toallitas de baño, mis cubiertos, mi encendedor para mi estufa de propano, banana grams y algunas cosas al azar. Y luego mi despensa. Ahí abajo tengo mis especias, mi café, mi combustible instantáneo. Mi cama es de tamaño completo. Inicialmente, cuando lo compré, compré un colchón de gel de tamaño completo, como un colchón de espuma viscoelástica, pensando que sería súper cómodo, pero quedaba demasiado apretado y te mostraré que la cama se levanta y todo mi almacenamiento está debajo y fue tan apretado que en realidad no podía levantar la cama. Así que solo tengo. Bueno, es bastante delgado. No es un colchón muy grueso. Así que terminé comprando uno y un cubrecolchón que era bueno pero aún no era muy cómodo. Así que compré otro cubrecolchón y así que tengo cubrecolchones y en realidad es muy cómodo. Tengo almohadas para que se vea agradable y acogedor y también me dan otro espacio para estirarme en el chalet. Entonces, puedo sentarme allí en ese banco o sentarme allí en ese banco o puedo sentarme aquí y no se siente como si estuviera en la cama todo el día. Así que muchas veces me gusta acurrucarme en un pequeño rincón por aquí y leer o dibujar o lo que sea. Ese es mi acogedor espacio de lectura. Así que la cama se levanta y tiene dos puntales, así que puedo apoyarla. Y aquí es donde guardo todos mis suministros de cocina y es como mi pequeña despensa y es agradable porque esta puerta se abre y así puedo acceder a las cosas como mi cocina muy fácilmente. Tengo una cantidad decente de ropa aquí abajo. Realmente no uso mucha, solo quito la parte superior de las canastas y sigo usando las mismas cosas una y otra vez. Así que probablemente podría deshacerme de un montón, pero supongo que es bueno tener un juego extra de sábanas, algunas toallas, toallas de papel y eso es todo. Inicialmente me mudé para comenzar un negocio y manejé ese negocio durante dos años, solo yo y llegó a un punto. En realidad, solo el verano pasado, terminé asociándome con otra persona y contratamos empleados, por lo que ahora puedo administrar mi negocio desde la carretera. Se llama Roots, Art and Nature School y tenemos jardín de infantes y primer grado y también damos clases de arte. Entonces, sí, he estado trabajando en la carretera durante unos tres meses y todo lo que hago, toda mi configuración es solo mi iPad. Con mi plan celular y es como mi pequeña oficina y aquí es donde empiezo mi día. Solo tomo un poco de café y, por lo general, solo tengo algunas horas de trabajo cada mañana. Hago mucho del desarrollo del plan de estudios y solo un montón de cosas creativas, todo el tipo de cosas que puedes ejecutar desde el camino. Estoy enviando mensajes de texto con mis empleados, nuestro personal todo el tiempo, estoy ordenando suministros y me ocupé de todas estas cosas que realmente no estaba seguro de poder hacer a distancia, pero tengo un muy buen equipo y ha sido realmente increíble. Entonces, ya sabes, he estado tratando de viajar por un tiempo y me siento súper inspirada por los lugares a los que voy y he estado haciendo arte durante muchos años. Entonces, ya sabes, algunas de las cosas que he hecho con las que decidí seguir adelante y decorar mi chalet, así que hice algunos dibujos, ya sabes, los colgué aquí y me inspiré en la conexión con la naturaleza que llego a experimentar viviendo en el chalet. Y recientemente, como dije, comencé con algo de arte en metal, así que hice este. Colgante de ventana. No sé. Inspirado en realidad en el lugar en el que estoy ahora. El sol saliendo sobre la roca. Llegar a ver eso cada mañana. Entonces, con la forma de marco en a del chalet. Sabes, decorar y maximizar el espacio puede ser un desafío. Como el marco en hace pliega, tengo que colgar mi arte con velcro para poder quitarlo fácilmente de las paredes, doblar todo y realmente traté de descubrir cómo usar el espacio, ya sabes, de la manera más eficiente posible. Y aquí arriba en mi cocina hay una cuerda que compré hace varios años cuando estaba haciendo muchos viajes por carretera en mi Subaru y la tenía colgada en el automóvil y luego colgué algunas cosas y simplemente reutilicé eso. Y ahora cuelga un montón de cosas de mi cocina y mi red para papas. Aquí arriba hay una obra de arte de un artista de Ben. Es como mi pequeño recordatorio de casa mientras estoy de viaje. Así que todo este compartimento aquí es un contenedor de almacenamiento súper grande para que pueda guardar mi tabla de remo inflable aquí y algunos equipos de campamento, y tengo mis suministros de arte, mi saco de dormir de cero grados en caso de que se enfríe. Así que puedo guardar algunas de mis cosas grandes que no necesito de forma regular en este compartimento. Así que aquí están los dos tanques de propano y estos solo alimentan mi refrigerador y mi estufa. Y así, un tanque, como dije, dura como un mes completo. Y todo lo que tengo que hacer es girar esto. Hay un pequeño interruptor aquí. Cuando se acaba uno simplemente los llevo a lugares y los recargo. Y por lo tanto, es una forma súper económica de poder cocinar y hacer funcionar mi refrigerador. Entonces, para mí, este estilo de vida funciona muy bien. Honestamente, saca la mejor versión de mí porque me encanta la simplicidad y siento que el estilo de vida es tan simple que me permite concentrarme realmente en las cosas de la vida que realmente me importan. Y así puedo pasar mucho tiempo al aire libre y sentirme súper conectada con la naturaleza. Y en todas partes donde aparco hay senderos. Están en todas partes. Y Sanders. Siento que le estoy dando la mejor vida posible. Porque puede ir a estos hermosos lugares y deambular y conocer a otros perros y personas y es un perro tan feliz. Entonces, ya sabes, si también eres así, si realmente te gusta un estilo de vida simple y te gusta estar al aire libre y correr, creo que esta podría ser una forma increíble de vivir y definitivamente fue un poco intimidante al principio solo porque, como cualquier otro, cualquier cambio a un nuevo estilo de vida desconocido y drásticamente diferente puede dar un poco de miedo, pero luego, como cualquier cosa, ya sabes, confías en el proceso y te pones en marcha y te acostumbras. Gracias de parte de nosotros dos por tomarse el tiempo para venir y ver dónde vivimos. Si quieres ver más principalmente de Sanders, puedes encontrarnos en Instagram en Sarmariza y estoy trabajando para compartir fotos de todos los senderos que hay y los diferentes lugares a los que voy y eso lo pueden encontrar en trailruntravels.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!